¿Qué tal su noche? ¿Todo bien? Todo bien. Increíble. ¿Me escucho bien y todo? Ahí escucho como el eco de alguien. Ya, ok. Cool. Entonces, esta sesión va a ser súper interactiva. Entonces, si ustedes ya tienen como dudas sobre alguna herramienta o algún espacio, Seporio EXPAS, lo vamos a poder abordar, ¿sí? Entonces, en un minutito y medio ya va a iniciar como para darle chance a que entren más personitas y así. Entonces, escríbanles a sus equipos como que ya entren, porque si no se van a perder el inicio. Ya, vamos, sí. Gracias. 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 Entonces, bueno, para iniciar es muy sencillo. Entramos a podio.com, ajá, y pues ya pueden entrar. Para que ustedes tengan espacio a podio, es necesario que primeramente alguien los agregue, ¿sí? Y obviamente pues que se creen la cuenta. Generalmente nosotros nos hacemos nuestra cuenta con los de ISEC, sí, con nuestro correo de ISEC, pero ya depende tú cómo lo quieras hacer. Entonces, entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, en la esquina superior derecha, como está la de mi correo y así, y cómo mi actividad reciente, ¿va? Entonces, en la esquina superior izquierda, de hecho estaría súper cool que si están frente a su computadora, ustedes mismos pueden abrir podio e ir como navegando. Navegando. Entonces, está como nuestro espacio para buscar literalmente como espacios de trabajo en podio, porque así se maneja la plataforma. Entonces, digamos yo, aquí vemos como ISEC Ecuador y tengo varios, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar el de IGV Ecuador. Para que ustedes tengan acceso al podio de IGV Ecuador, su LCP o su VPIGV los tiene que agregar. Yo también los puedo agregar, ¿sí? Como gestionamos, ¿qué personas están en el espacio de IGV en Ecuador? Es a través de nuestra tool, donde tenemos como actualizados los miembros en nuestro comité local. Entonces, si nosotros tenemos newbies y aún no los tenemos actualizados en esa herramienta, no van a tener acceso, ¿sí? También quienes tienen acceso a nuestro espacio de podio de IGV Ecuador es ICV, como acaban de ver el webinar con Chío. Ellos necesitan hacer las auditorías. Entonces, el ICV también está aquí y sus VPIGV finanzas, ¿ok? Entonces, bueno, así se ve cuando tú entras a la herramienta, ¿sí? De IGV Ecuador, el espacio, aquí ves quiénes están, etcétera. Bueno, entonces, nosotros vamos a navegar primeramente en actividad. Aquí en actividad es como si fuera tu feed de Instagram o de Facebook, ¿no? Tú vas viendo qué van haciendo los demás en el espacio. Por ejemplo, yo aquí veo como modificaciones que hizo Clever hace una hora y así, ¿no? Entonces, igual veo como, por ejemplo, aquí EVE que había subido un anexo, había comentado, creo, ajá. Entonces, hace dos días, cosas así. Entonces, eso es como el overview, ¿va? Ahora, ahora, tenemos varios espacios en la parte de arriba, que es CRM y literal, es donde ponemos toda la información de nuestras organizaciones. Esta opportunities, que es donde ponemos todas nuestras oportunidades en expa. Es decir, si tú en este espacio no creas la información de tu oportunidad, no se va a abrir en expa. Ajá. Nuestro national form, aquí llegan nuestras respuestas del form que manejamos para aceptar a nuestros IPs. Sin que se llene ese formulario, no aceptamos a las personas. Ajá. Otra cosa es muy importante de este formulario, porque es lo que es ahorita cuando se aprueba alguien, ¿va? También, sobre nuestro CRM de host, aquí tenemos el espacio. Literal, ahí pueden ver los links, ¿sí? Entonces, cada interesado que llega a nosotros para que hospede un voluntario, está en ese espacio, ¿sí? Y, bueno, también está esta parte del showcasing, que esto del showcasing lo manejamos nosotros como equipo nacional. Entonces, en ese espacio es para que nosotros se lo mandemos a los IPs y ellos llenen su testimonio, nos pongan fotos y así para que nosotros después lo podamos utilizar. Eh, el link de este showcasing se anexa en el correo de Cinesh que nosotros manejamos. Entonces, por eso es tan importante utilizarlo, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a ver cómo manejar nuestra herramienta, bueno, nuestro espacio de CRM. Espérenme, porque escuché que alguien quería entrar. Ah, no. No. Si tienen preguntas o así, no sé, escríbanme en WhatsApp, porque no, no, no puedo ver cómo el chat, pero ahorita que terminemos. Entonces, bueno, aquí están como todas las fundaciones con las que hemos trabajado o se está trabajando, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos estar abriendo una oportunidad, debemos de tener la información aquí, ¿sí? Entonces, digamos, eh, soy del comité de cuenta. Entonces, yo abrí una oportunidad, pero como esta fundación es nueva, yo debo de subir todo. Ajá. Es decir, como en expa, en expa funciona de la misma manera. Antes de abrir una oportunidad, tú debes actualizar la información de la fundación con la cual vas a trabajar. Entonces, aquí en podio funciona de igual manera. Aquí ya ponemos como la información general, nombre de la organización, ciudad, sí, el ELSI, el estado. Es decir, aquí, si tú encontraste una fundación que te interesa trabajar con ella, la puedes agregar ya de una vez aquí al CRM. Y conforme vaya pasando la relación con la organización, tú vas a ir moviendo el estatus. Es decir, si yo apenas la prospecté, le voy a poner segmentada, ¿sí? Si ya le hice el primer contacto, ya sea por correo o por llamada, le daría, pues, clic aquí, ¿sí? Si ya generamos la reunión, de igual manera. Si solamente falta como que se firme el convenio, que hagamos el open y así, después de que tengamos el CID de la organización, pues, vamos a poner esta opción, ¿sí? Y así vamos a ir pasando. También hay opciones como si ya trabajamos con esta fundación y nos fue como súper mal, porque incluso también las fundaciones nos pueden quedar muy mal. Es decir, que no les den como las actividades a nuestros voluntarios, tal como ellos lo habían dicho en un inicio, o no nos pagaron, o qué sé yo, les hicieron como una grosería. También es importante como poner el otro estatus, como el tractor, que no esté interesado, etcétera. Y también agregar un comentario, ¿sí? Entonces, ya. Aquí agregamos como toda la información sobre cómo se alinea. Y también aquí es muy importante porque abajo, abajo, aquí, vemos con qué oportunidades estamos trabajando. Es decir, la fundación Tadeo Torres tiene dos opens, ¿sí? Que son de Conec, de ahí está que en Cuenca. Se hicieron hace 15 meses. Entonces, podemos ver, por ejemplo, si ya está aprobada o no, como para también nosotros tener unidad. Ajá. Entonces, listo. Aquí vemos cómo aparece el espacio de oportunidades, que, bueno, eso ahora se los voy a estar enseñando, ¿sí? Entonces, esto es como referente al CRM. ¿Alguien tiene como alguna duda sobre esto? Por ejemplo, aquí, algunos Celsius no les pasa. Ajá. Pero digamos, como aquí en Quito hay varios Celsius, tenemos varias opciones, por ejemplo. La segmentación de, ahí sé que en ESPE es el sur. Ajá. Esto es un ejemplo. Y, por ejemplo, no sé, de PUSE es norte y centro. Entonces, digamos que esta vez, esta organización, aquí dice que es del sur. Ajá, cheque. Y está de PUSE. Ajá. Y vas a decir como, oh, pero ¿qué puede pasar o algo así? Entonces, hay de dos. O esta fundación es también un referido, lo cual está bien. Solamente siempre se debe de estar comunicando como con el LCBP, IGV, que literal, en este caso es como, ah, mira, esta fundación es un referido. Y, bueno, aunque esté en el sur, pero la visa como al ELSI que debería estar a cargo, por ejemplo, en este caso ESPE, puse la visa a ESPE y ya quedan como en buenos términos y cheque. O sea, no hay nada como malo, ¿sabes? Pero, digamos, no lo sé. Y es porque aquí está la información. Por eso es tan importante usar el CRM. Pero, entonces, digamos que no se puso esta información y ya tienen trainees, ¿no? Entonces, de repente, ahí sé que en ESPE les llama porque, pues, lo encontraron en el directorio y está en Quito Sur. Y les llaman y como que vuelven a decir el mismo speech. Y es como, oye, ¿qué onda? Pero ella trabajó con ustedes, cosas así. Y la información se puede triangular. Porque, por ejemplo, para nuestros externos, nosotros solo somos un IESEC, ¿sí? A ellos no les importa si es IESEC en tal entidad, IESEC en tal universidad. Ajá. Incluso como un IESEC, no les importa si es nuestro IESEC como entity host, ajá, o el IESEC de los come entities. Es decir, las personas que nos mandan los trainees. Entonces, para ellos solamente somos una organización y todos debemos responder por todo. Entonces, por eso es como tan importante aquí tener la información actualizada y todo, ¿va? A la final, ahorita ya es temporada de estar usando a full nuestro CRM, actualizándolo, agregando fundaciones, ¿va? Entonces, quisiera saber si tienen dudas sobre CRM. ¿No? Padrísimo. Entonces, si no hay dudas, que sí. Vamos a pasar al espacio de opportunities, que es muy importante. Nuestros espacios en podio son muy importantes. Entonces, bueno, voy a ver si quedan dudas, sí. A ver. Ori, check. Bien. Ya. Entonces, aquí estamos en nuestro espacio de opportunities. Literal. En este espacio, nosotros debemos de estar creando nuestras oportunidades en expo. Entonces, a ver, les voy a explicar un poquito. Para que nosotros tengamos un proyecto, primero debemos de crearlo aquí. Ajá. Ahorita yo les voy a explicar cómo. Entonces, aquí te dice como agregar oportunidad. Lo llenas y todo y te sale, y te genera esta, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a sacar este ejemplo de ese que encuentra. Entonces, ya tengo mi oportunidad, súper cool y así, ¿va? Esta es nuestra oportunidad. Y nos genera un link. ¿Ya? Entonces, este link yo lo voy a copiar y pegar y lo voy a tener. Ahora, para que nosotros abramos esta oportunidad, debemos de poner en podio todo el soporte legal y logístico. Entonces, vamos a ver este espacio, ¿va? Aquí está la oportunidad de Juan Ecuador, ¿sí? De Juanca World, do not discriminate. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el link. Que supongamos que es este link y lo copiamos y lo pegamos, ¿va? Ok. Lo vamos llenando. A ver, les voy a explicar. Aquí, en esta esquina, diseñada y lo ponen. Entonces, ahí es donde nosotros le damos clic y le vamos llenando. Ajá. Entonces, OPID es estos últimos números. Siempre que les pidan un ID en de expa, son los últimos números después del último, pues, guión. Ajá. Entonces, digamos, ya le pongo como aquí el OPID. Ajá. Y este es el 1. Ajá. Porque nosotros vamos a crear un, como un pedacito de estos de podio por cada OPEN. Entonces, nosotros deberíamos estar haciendo 2. Ajá. Ya. Entonces, en este le ponemos el nombre del proyecto. Que digamos, aquí es lo de Tani Adinea. ¿Sí? Entonces, le ponemos como literales. Tani y Adinea, ¿sí? Ya. No lo voy a dar. Luego, Opportunity Link. Ahora sí. Todo, todo, todo este lo pegamos aquí. Pero nos piden el Opportunity Link, no el de expa. Entonces, tienes de 2. O le borras todo lo que dice expa y así le dejas aic.org. Y aquí, en lugar de que le diga Opportunities, le pones Opportunity. Ajá. O meterte a aic.org. ¿Sí? A ver. Ajá. Punto org. Que aquí es donde entran nuestras personas para buscar proyectos y todo eso. Y vamos a ocupar nuestro, ay, Dios. Y vamos a ocupar nuestro Opportunity ID. Ajá. Que son los últimos números, ¿acuerdan? So, nos vamos aquí, buscamos algún proyecto así, X, a ver este. Aquí el de Kenia, porque nos queremos ir a Kenia. Entonces, ay, me cambió. Se me pone un poquito más mental a la palabra. Bueno, entonces, digamos, en esta oportunidad solamente cambiamos el Opportunity ID. ¿Sí? Y ya se va a ir a nuestro proyecto. No se va a mostrar porque aún está abierto. O sea, nos va a salir como una leyenda de no sé qué tanto, no disponible. Ah, sí, vieron, ¿no? Como súper rápido. Ajá. Porque aún no está abierta. Aún ni siquiera se llena de dónde es y así. ¿Sí? Pero este link es el que nos importa. Entonces, focus. En podios, donde ponemos ese link. Ajá. Así. Listo. ¡Eh! Entonces, ya hemos avanzado. Llenamos lo de Proyecto Nacional, que es TANI, la ONG. Como antes ya la habíamos puesto, ya nos sale aquí. Entonces, digamos que es... No, seguramente no va a estar. No, no está. Entonces, no sé. Digamos que la fundación era Río Manda. Ajá. Entonces, listo. Entidad, pues, tu Welsi. No, aquí no, no. Solamente llenamos los que tienen los asteriscos, ¿sí? Paga TNFI. Nuestras oportunidades no se cobran TNFI. Ahí está tu draft, pues, porque apenas un borrador. La fecha de comienzo del RE. ¿Sí? Entonces, tú aquí vas a poner las fechas de tu oportunidad. Por ejemplo, esta de ISEC en Cuenca. Jaja. Es para diciembre de este año, ¿sí? Entonces, vamos a poner diciembre. Es súper importante que las fechas concuerden con dos cosas. Con EXPA, ¿sí? Y con el convenio que ahorita les voy a enseñar. Entonces, 13, ¿no? Entonces, se inicia el 13. Bueno, aquí se ve el lunes. Y el 25 de enero. Entonces, aquí está 25. Ya, chéverísimo. Eh, si el proyecto nos paga, que nos debería de pagar. En serio, nos debe de pagar la fundación. Entonces, le ponemos que sí. Ya. Ey, ¿cuánto nos paga? No lo sé. 40 dólares. Porque, ey, ey. ¿Es la primera vez que se trabaja con el NG? No, tal vez no. La duración del proyecto. Todos son seis semanas. O sea, es el estándar. Pueden durar siete. Sí. Pueden durar ocho. También. Pero lo preferible es que duran seis. Porque nuestros voluntarios pueden venir seis semanas. ¿Por qué está esta opción de cuatro? Porque hace un año estaba un proyecto piloto de ISEC Internacional para proyectos de cuatro semanas. Pero no funcionó. Entonces, no, no se abren proyectos de cuatro semanas. No vengan proyectos de cuatro semanas porque no se abren. Entonces, working hours, de qué hora a qué hora va a trabajar. Entonces, ya le pones como 8 a M a 2 T M, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los beneficios que vas a tener. Una comida al día. Siempre debe de haber al menos una comida al día. Host. Siempre nos damos host. ¿Sí? O incluso si la ONG les da host, aquí le ponemos. Ajá. Nunca debemos de ponerle en el hostal porque nosotros no pagamos por acomodación. ¿Sí? Ni vamos a cobrar por acomodación. Y tampoco los metemos en un hostal. ¿Sí? Debe ser o una casa o en la ONG. ¿Sí? Hosting cost, pues cero, ¿verdad? Siempre deben de ser cero. De beneficio les damos transporte. Algunas ONG les van a dar transporte, pero la mayoría no. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que deben de estar llenando para nuestros trainees, para que abramos nuestras oportunidades. Y aquí al final van a poner el convenio, ¿sí? El convenio que tengan. Entonces, le dan guardar open. Aquí. Aquí. Y ya debería de estarse guardando y todo. Entonces, yeee. Creo que faltó algo de llenarse, por eso no me deja guardarlo. Bueno, ustedes ahí estarán viendo. Ah, no. Ese es. A ver, ah, esto, ¿no? Cero. Y no, no hay transporte. Hoy no se me cambie esto. Bueno, ya se ve la forma de cómo se cambia, ¿verdad? Entonces, ya le ponemos guardar. Open. Odio, por favor. Ya, tal vez el formato no lo acepta, sí. Y solamente acepta números. Le ponemos 14 horas. A ver. Yo se lo ponía como 5 horas a la semana o así, no el horario. Sí, a ver. 5 diarias. Y no me deja poner letra, ¿no? Ah, solo se permite números. Ay, no. Y a ver. Se está cargando. Yay, ya se guarda. Entonces, ya se guardó. Ey, así hacemos una oportunidad, ¿sí? Entonces, listo. Y lo que les digo, por ejemplo, les voy a enseñar esta que ya está hecha, ¿no? De Juan Ecuador, igual de Cuenca. Yo aquí ventilándonos, ¿verdad? Entonces, a ver, espérenme porque se puso un lápiz. Ya, entonces, digamos, aquí tenemos el convenio y el anexo. Aquí debemos de agregar dos documentos súper importantes. El convenio que dice, por ejemplo, la colaboración entre AIS y la fundación, se acuerda por tal vez 10 trainees, ¿sí? Pero en los anexos nosotros vamos a hacer varias oportunidades porque vamos a hacer como 5 en una fecha y 5 en otra. Entonces, por ejemplo, aquí está el anexo. Ajá. De... Está diciembre 2020, ¿ya? Entonces, aquí en el proyecto, vemos que efectivamente es en diciembre la fecha de inicio. ¿Dónde está la fecha de inicio? Julio. No, me quedaste muy mal, Isabel. Debemos de cambiarlo ahí. Entonces, aquí debemos de estar poniendo la de Expa. El chiste es de que se coteja. Se va cotejando como el inicio de esto, ajá, con las fechas de Expa para que se abra. ¿Bien? A ver, ¿qué más me escribieron? La Isa. Se puso mal. Ah, muy bien. Sí. Seguramente. Bueno, ya ahí. Ya todavía vimos que la vas a cambiar. Cool. Entonces, eso es sobre abrir nuestras oportunidades. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en este proyecto hay dos Opens. Ajá. Y aquí hay dos. Entonces, así se tiene que hacer. En otro proyecto, tal vez hay tres Opens y aquí están los tres espacios para asignar a IPs, etcétera, etcétera. Entonces, así trabajamos nuestros espacios de oportunidades. ¿Todo check hasta ahí? Sí, genial. Ahora, vamos al espacio de National Forum. Yay, yes. A ver, déjenme ver si no había preguntas. No. Bien. Genial. A ver, entonces entramos. Revisen si sí se ve y todo eso. Bien. Cool. Entonces, digamos, aquí nosotros podemos ver todas las respuestas de nuestros aplicantes a nuestros proyectos. ¿Va? Y aquí podemos hacer varias cosas. Podemos estar filtrando, etcétera, etcétera. Aquí está el link para nuestro form de podio o, pues, el bit.ly, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí hay Luis Felipe de ISEC en Puse, que aplicó una oportunidad de ISEC en Puse. Yay. Entonces, el IP, Luis Felipe llena su información. Obviamente, si ya te está ayudando alguien de ISEC, pues, tú al momento de ayudar a la persona, le dices de qué comité eres. Incluso a veces te van preguntando como, oh, ¿y qué pongo aquí? Entonces, fácil. Ya aquí van poniendo como el comité local. El estatus. En este caso, Luis Felipe está aceptado. Uh. Y conforme vaya pasando el estatus, pueden irlo modificando a la Approve y Object en caso de ser necesario y así. Entonces, si ya fue contactado el IP Manager del otro país, también es muy importante. Y ya. Estas son cosas que llenan nuestro voluntario. ¿Listo? Como para igual ver el perfil, etcétera. Su correo, porque a veces necesitamos mandarle los correos que tenemos estanalizados. A veces no tenemos el número de ellos desde Expa. Entonces, aquí en Pudio nos lo dan para que les escribamos así. Como que ellos nos escriben qué esperan de nosotros como organización. ¿Qué les gustaría hacer? Un poquito más sobre ellos. Ajá. ¿Tipo de sangre? Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? También un contacto de emergencia. Por si las dudas. Ojalá nunca lo ocupemos. Pero es necesario. ¿Verdad? Y literal, conforme esta información, ustedes ya aceptan a la persona. O le pueden ofrecer otro proyecto. Sí, porque digamos que vemos que Luis Felipe habla poquito español. Y si van a un proyecto de puros niños pequeños, pues, o se van a frustrar los niños, o se va a frustrar el voluntario. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo. Y listo. Esto lo llenan nuestros voluntarios. Aquí ustedes pueden ir viendo la información. Y como yo les digo, esto es súper importante. Porque, digamos, a ver. Aproves. Uno que, a ver. Vamos a ver si ahí sé que Nespe anexó su voluntario, su oportunidad. No lo hizo. Muy mal ahí sé que Nespe. Ah, yo aquí las estoy quemando bien. No, no es cierto. Entonces, digamos que aquí tú puedes estar anexando también ya, ¿cómo se llama? La información del IPI a la oportunidad que fue aprobado. Es decir, digamos, Walter fue aprobado a una oportunidad que es de Tani. Entonces, si aquí ya se hubiera como anexado, podemos irnos directamente a la oportunidad de Tani y ver cuándo es su fecha de realización, si ya están los documentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, está increíble esto. Ahora, ¿tienen una pregunta sobre el National Forum? ¿Sobre este espacio para ver las respuestas de nuestros IPIs? No. A ver, voy a ir viendo sus preguntas. Mala persona, te tengo miedo. Jiji. Va, entonces, increíble. Veremos ahora el espacio de hosting. ¡Yay! Porque a todos nos gustan host family. ¡Yay! Entonces, está cargando. Cargando en canal, cargando. Bien, entonces, cada persona que hospede un voluntario debe de estarse registrando aquí, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros anexamos, pues, literal, los documentos que se requieren para host. Es decir, el convenio, las encuestas que le hacemos a nuestro host para alinear expectativas y también las normas que se establecen. Va, porque eso nos sirve de soporte. Va, porque eso nos sirve de soporte. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo cómo la gente llena el formulario. Por ejemplo, aquí hay una persona de ese que es Manaví. Sí, tal vez no se ha contactado. Tal vez sí. No sé, porque aquí no dice. Ah, sí, ya fue contactado. Mira, está. Están los documentos. Convenio firmado, espera un IPI. Bien. Vemos como la descripción de dónde viven. Ajá. Cómo conoció el programa. Porque eso es también súper importante. Aquí vemos el convenio. Y aquí siempre podemos estar entrando a los documentos. Este espacio debe ser súper importante y debe de frecuentarse mucho por ustedes. Porque nosotros deberíamos estar corriendo nuestras campañas de host family todo el año. Es decir, desde que tengamos a personas en un stand que están interesadas en ser host. Desde que haya IPIs que regresan de su experiencia, que ya en estos meses pasa eso. Y que les podamos ofrecer, vender, o sea, vender como la experiencia de esperar a un voluntario. También debería ser parte de nuestras rutinas con estos voluntarios que regresan. Entonces, aquí están como los links para ello. Cuando publicamos algo en Facebook, etcétera. Entonces, aquí la gente entra, llena el formulario con toda esta información que vieron. Y nosotros literal solamente entramos como a asignar que IPI se va a alocar con ellos, los documentos, etcétera, ¿va? Entonces, esto es sobre el hosting program. Y aquí también pueden estar filtrando. Ah, miren, ahora que hubo de filtros. Bueno, voy a terminar como estos espacios porque ya nos queda el de showcasing. Y es súper rápido. Y les voy a explicar lo de filtros. Y filtros para lo de oportunidades porque la mayoría de veces lo ocupamos para eso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al espacio de showcasing. Ya, no hay dudas. Ok. Así que, en showcasing, literal, como que compartimos los links. Y aquí la gente nos pone como documento y así. Por ejemplo, el nombre del IPI, dónde vivieron su experiencia, cómo, por qué. Porque nosotros, háganle cuenta que tenemos nuestro Instagram de Explore Ecuador, que debemos seguir actualizando. Entonces, aquí esta información nos ayuda para postear como los testimonios, etcétera. Y, vaya, por eso es como súper importante que ustedes le compartan los links y así. Entonces, por ejemplo, aquí Yasmin nos pone todas sus fotos hermosas. Miren qué bonita está. Entonces, por eso es bien importante hacer esto. ¿Ya? Aquí tenemos el de showcasing. Eso, pues, lo hicimos el semestre pasado. Y, pues, tenemos aquí algunas fotos que les pueden estar sirviendo a todos, ¿sí? Ahora, bueno, voy a regresar a lo de las oportunidades que les platiqué que íbamos a ver y que es súper importante, ¿sí? Entonces, a veces la gente me pregunta como, oye, Héctor, pero cuántos opens hay. Oye, Héctor, pero cómo veo qué proyectos tengo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué filtros? Ajá. Primero, podemos nosotros, por ejemplo, yo voy a filtrar por entidad. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver cuántos opens tiene Isaac en Puse. Entonces, le pongo la entidad. Sí, Puse. Puse, Puse. Ahora, de proyecto nacional. Bueno, quiero ver qué proyectos tenemos de One Ecuador. Entonces, pongo One Ecuador. Ya me va filtrando. Y ahora quiero ver sobre mi fecha de red. Entonces, yo quiero ver cuántas oportunidades de One Ecuador tengo abiertas para recibir en esta fecha de junio, bueno, de finales de mayo, sí, a finales de julio, ¿va? Como para ver cuántas personas voy a tener en mi pico y así. Ya, sí, sí. Entonces, me filtró. Vieron que ahora solamente tengo 16 oportunidades. Entonces, de aquí puedo ver que ya están las 16. Incluso algunas de ellas ya están como aprobadas. Entonces, digamos, entro. Es que a veces pasa que no actualizamos la info y debemos entrar. Ah, mira, este sí está open. O sea, está abierto como delay. Pero, por ejemplo, creo que ha de ser esta. Porque, mira, aquí está. Que Carlitos ya es manager. Entonces, digamos, mira, este. Ah, está abierto sin modificaciones. No, sí está. Entonces, digamos, está abierto. Ajá. Pero ya está aprobado. Porque ya hay una IP que va a venir a este proyecto. Pero el status sigue open. Entonces, aquí debemos de cambiarle nosotros a proof. Ajá. Porque así, al momento de filtrar, podemos aquí poner también el status. Sí. En open. Y ahora sí nos van a salir solamente las que sí están abiertas. Sí y sí. Y como vieron, pues, están 15. Como por la que ahorita acabo de cambiar. Entonces, por eso es como bien importante cambiar el status cada vez que asignamos a un IP. Check. Entonces, esto es todo sobre podio de IGV. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les gustaría saber? Es momento de hablar. ¿Dudas, no? Sí. Sí. Cool. Ahora hablaremos de Expa. ¡Uy! Expa, sí. Entonces, sencillamente nosotros para entrar a Expa, miren, me voy a salir para explicarles, porque veo que hay varios newbies, y eso me encanta, le vamos a enseñar. Entonces, yo si voy a entrar a Expa, necesito poner este link, ¿sí? Que es expa.isex.org, y me va a dar la, 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 esta página, ¿sí? ¿Sí? Ustedes van a entrar con su correo que les, o una de dos, o es la primera vez que ustedes se registran, y van a utilizar como esa misma, ese mismo perfil, ¿sí? Y van a usar ese correo como de Gmail. Es válido y lo pueden usar. O hacen una cuenta primero, les generan su correo de ISEC, y pueden volver a hacer otra cuenta con su correo de ISEC, para así entrar a Expa. Por ejemplo, yo, yo entro con mi correo de ISEC, y no porque diga como, ay, no, yo creo que diga ISEC.net, sino porque yo al principio me equivoqué. Entonces, yo había hecho mi cuenta, pero con un correo que no podía entrar, entonces tuve que hacer otro, ¿ya? Y pues, yo la que ha subido, que ya tenía el ISEC, y que lo sé. Entonces, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña, y entramos. Oh, Dios mío. Entonces, al entrar, se debe de salir como la pantalla de inicio. ¿Sí? Así, literal. Te salen como noticias de Expa, que ya podemos usar en PS Analytics, y todas estas cositas, ¿va? Ahora, aquí también te salen como el Resource Center, ahí está, hay como varias links, que literal también están aquí, y pues, ajá. En lo personal, yo me acomodo mucho usarlo como esta parte. Entonces, PIPO es para ver a todas las personas que se registran en la plataforma de ISEC.org, es decir, la primera que yo les mostré, donde vieron el proyecto de Kenny y todo eso, de ahí se registra gente. Entonces, tú puedes ver a esas personas, pero eso lo hacen los que manejan como los proyectos salientes. Nosotros no manejamos esta parte. Nosotros manejamos opportunities, porque esas son, pues, literal, las oportunidades a través de los proyectos que generamos. Nosotros manejamos organization, porque son los partners que nos van a ayudar a que los proyectos sean posibles. Y también está como varias partes de gestión, como las estructuras de los comités, cuestiones analíticas para el registro, como, sí, análisis de datos. Y lo de aplicaciones. Entonces, les voy a explicar primero organizaciones, ¿sí? Como les había platicado, nosotros primero tenemos que hacer una organización para que podamos abrir oportunidades. Entonces, digamos, voy a agregar una organización y se llama, no lo sé cómo, Niños Felices del Ecuador, ¿sí? Bien. Entonces, país, le ponemos poder Ecuador, claro que sí. Ciudad, aquí se ven muchas ciudades, pero obviamente donde están nuestros comités locales, digamos, Cuenca, ¿sí? Ahora, tipo de organización. Es educativa. Organización. El tamaño de la organización se mide en empleados, ¿sí? Entonces, es pequeña. De 1 a 50. Industria. Pues debe de haber algo que sea como escuela. Ajá. Porque no puede ser algo más como biotecnología, ¿verdad? Entonces, busquemos educación o algo así. Education Management. Ya. Website, este, le pondremos a guaguafeliz.se. Aquí, entonces, sobre la organización. Cuidamos, Niños. Muy bien, ¿no? Entonces, literal, es así de fácil. Le ponemos crear y se crea. Oh, Dios mío, he creado una organización. Sí. Se carga. Y... ¡Yay! Existen Niños Felices del Ecuador. Y está en Cuenca. Bien. Ahora, esto solamente... Y aquí le ponemos a Proof. Si no te sale para que tú lo pongas, me tienes que avisar a mí. Jiji. Entonces, como sí, ya vimos que existe. Sí, ya vimos que... Que la organización, los detalles. Sí, ya... Ya les avisamos que los vamos a poner en nuestra plataforma. Y ya, listo. ¡Uh! Entonces, esto es sobre organizaciones. Literal, este es el espacio de organizaciones. ¿Tienen dudas? Escuché algo en el chat. A ver. Ah. Apliquemos. Sí. Miren, yo se aplicaría un proyecto así. Mira, se escucha bien cool. Cuidamos, Niños. Niños Felices del Ecuador. Ya. Ahora, oportunidades. El siguiente paso es oportunidades. Literal, es tan sencillo como... Hace ratito lo expliqué en podio. Entonces, digamos aquí... Voy a agregar una oportunidad. Ya. De Jibi, claro. Porque nosotros somos Global Voluntary. Entonces, vamos a hacer una con... La misma fundación. Entonces, vamos a hacer el con... Y le vamos a poner... Smiling... Smiling... No, Smiling... No, no, no. ¡Ay! Smiling guaguas. ¿Por qué? Sí. Sí. Luego, Hostel, sí. Le ponemos... No lo sé. A... Vanavie. Vanavie. ¿Cuántos opens, cuántos cupos vamos a tener en nuestro proyecto? Ocho. Porque necesitamos full voluntarios. ¿Sí? Las fechas de inicio van a ser... Siempre tratemos de vender vacaciones, ¿sí? Bueno, vacaciones de los voluntarios. Entonces, en junio. Y tienen que durar seis semanas. ¿Ves? Por ejemplo. Yo le puse junio ocho. ¿Sí? Para que te abran la oportunidad, debe de durar mínimo 45 días. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos estar haciendo es sumar las semanas. Entonces, como... Una semana, dos semanas, tres semanas... Ay, ya me perdí. A ver. Buena semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Seis de julio son cuatro semanas, ¿sí? Cinco semanas. Seis semanas. Entonces, le damos aquí. Sí, yo sé. Es raro. ¿Saben? Es raro porque le pusimos que inician en lunes y termina en lunes. Cuando nosotros sabemos que termina en viernes. Porque, pues, así funciona el mundo. Pero para expa debemos de poner las fechas así. Entonces, ojo con eso. Entonces, le pusimos niños felices del Ecuador. Miren, aquí están. Qué crack, ¿no? Y, pues, en cuenca. Luego, application, close date. Podemos poner la misma de start date porque, pues, este se refiere a cuando ya no vamos a permitir que más gente aplique a nuestros proyectos. Entonces, pues, ya no queremos que apliquen, pues, cuando inicie, ¿verdad? Entonces, podemos poner la misma fecha. Y le vamos a poner submit. Y yo, oh, Dios mío. Y, yay, hemos hecho un proyecto. Obviamente, de esto aún falta mucho. Esta, pues, es como el primer paso para abrir la oportunidad del proyecto, ¿sí? Nos falta llenar todo esto. Obviamente, otra, yo no lo voy a llenar porque, pues, ajá. Es un proyecto ficticio y todo. Pero, para llenarlo, le pones en editar. En editar. Ahora, en editar te van a salir muchos campos. Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos que ponerles un cover a nuestras oportunidades con nuestro branding. Entonces, cargamos la foto y ya se puso la portada de Conect. Ahora, para agregar, como la información de los SDGs, aquí están los lápicitos. Le das un clic al lápiz y ya eliges cuál es SDG, etcétera. Aquí te va guiando. ¿Quieres cambiar cuántos como opens hay? Aquí igual lo ponemos, ¿sí? Queremos poner sobre el JD, ¿qué van a hacer? Ahí lo deberíamos haber puesto, pero, pues, ahorita me votó. Esto es muy normal que pase, ¿sí? Entonces, a todos nos pasa. Sí, listo. Y aquí podemos ir llenando todas nuestras... Información sobre el proyecto, prerequisitos, etcétera. Una vez que ya está lista, vamos back to the opportunity. Y aquí es donde ya entra la parte de podio que les expliqué al inicio. ¿Cachan? Como ya tengo el link del proyecto, subo el convenio en podio. Y ahí es ya cuando yo lo puedo revisar para abrir su oportunidad. Sí, a ver, le voy a dar refresh para que salga el botoncito de open y que lo podamos ver. Aquí puede ver open. Yo le doy open, ya le doy sí y ya. Tenemos el proyecto. ¡Uh! Entonces, esto es sobre cómo abrir oportunidades. Ahora, ¿cómo vamos a ver nuestros aplicantes? Entonces, tenemos varias opciones. Le podemos poner en la primera y la más complicada, que yo no les recomiendo porque es muy cansado, o muy tedioso, pues, es ver proyecto por proyecto. Entonces, digamos, aquí, miren, aquí ustedes pueden modificar qué información quieren que les muestre. Por ejemplo, yo aquí lo que quiero ver es el título, en qué organización están, el estatus, quiénes son los managers, ajá, quiénes manejan estos proyectos, fecha de término y los aplicantes, ajá. Y aquí, literal, vamos a ver. A ver. Esta cosa se me paró mucho. A ver. Bueno, aquí vamos a ver este proyecto, Yanapanako. Entonces, le damos clic al proyecto, vemos aplicantes, vemos quiénes están aplicados, Y aquí ya podemos ver como uno por uno El status está aprobado Bajo su aplicación O fue como en reject, ¿sí? Y esa es una manera ¿Va? Aquí ustedes pueden ver como los managers de los proyectos Y así Y aquí ustedes agregan Aquí por ejemplo voy a agregar yo aquí a No sé si Vivi ya esté en expo Voy a intentar Vivi a Maldonado Sí, mira, ella está ahí Entonces Vivi ya es Open Manager Y ella puede ver esta misma información Ajá Si ustedes no son Open Managers No van a ver la misma información que yo les estoy mostrando Ajá Por eso, ojo, aquí se deben de estar agregando Ahora Yo personalmente veo A los aplicantes en Application of Opportunities Porque ahí es donde yo puedo ver Todos los aplicantes de todas mis oportunidades ¿Va? Entonces Aquí Literalmente veo las oportunidades Ajá Miren por ejemplo Aquí Vemos Aplicante Vemos el email Oportunidad Status Apply Cuando aplicó el IP En qué comité está el proyecto De qué país es De qué comité es Y el número de teléfono Aquí lo pueden estar contactando Cuando no aparece el número de teléfono Los ¡Ah! Les vamos a escribir Un email Que ya los tenemos estandarizados Y todo ¿Sí? Que aquí nada Le dices Copiar Ajá Le das clic Y ya te lo va a copiar En la Pues dirección Del Correo Ajá Cool Y aquí ustedes pueden mover los filtros Los campos Que ustedes requieran Ahora Si ustedes quisieran tener un filtro Como por ejemplo yo ¿No? Yo tengo un filtro de Consideration Entonces Si yo quiero saber Cuáles son Todos nuestros IPs en Aceptados Les doy clic Y ya me salen todos Todos los que están Aceptados Ajá Y de dónde son De quién Etcétera Por ejemplo Yo como pues Veo los de ustedes Digamos Si yo quiero ver los de Puse Tengo un filtro ya para eso Le doy clic Y me salen Quiénes son de Puse Y Aceptados Entonces ustedes pueden hacer lo mismo también Que es muy sencillo Solamente Aquí Le dan en Sale Filter Filter Entonces digamos Le voy a poner Sale Filter Y ya le pongo como El nombre ¿No? Wicy Wicy Obviamente no lo voy a guardar Y ya Va Entonces eso Bueno Me están saliendo los de OGV No quiero ver los de OGV Aquí vemos IGV ¿Sí? Entonces Aquí podemos ir filtrando También aquí te aparecen como más filtros Dependiendo de lo que te quieras ver En estatus Por ejemplo Yo siempre tengo Esto de estatus ¿Sí? Porque aquí te sirve Tú como Puedes ir filtrando a las personas Y Y quienes están en mi grupo de Whatsapp Saben que yo constantemente Les mando los screenshots Entonces digamos Si tengo Opens Yo veo que Quienes Aún no han sido ni aceptados O rechazados Entonces A eso les prestamos Principal atención Ajá Cuando aplicaron A qué comité Etcétera ¿Va? Si yo quisiera ver Por ejemplo Ahorita que yo estaba viendo Y también a veces pasa ¿No? Que nosotros Tenemos que dar Un clic Para probar ¿Sí? Entonces por ejemplo Aquí Hay a Proof Aquí hay alguien que Ya lo aprobaron Desde su Home Entity Es decir Por ejemplo Sonora lo aprobó Pero el Elsie Host Aún no lo aprueba Que por ejemplo Aquí es este Entonces Falta como darle clic Y así Pero yo no lo voy a hacer Entonces Así está como El rollo Ustedes pueden estar Como viendo Y filtrando Dependiendo de lo que Ustedes quisieran ver Por ejemplo A mí A veces luego me dicen Como Ah Héctor Pero Ya había hecho Otro re Y no lo marcaste En el newsletter No sé qué tanto Entonces Yo filtro Dependiendo fechas Digamos este mes Yo Veo cuántos CIPIs tuvimos Estamos teniendo Este mes Llegaron cuatro Ajá Y vemos Quienes son De qué comités Tienen Ajá A qué comités Vienen De qué Países Vienen Etcétera ¿Sí? Entonces ustedes También pueden estar Viendo lo mismo Ya Hay muchos filtros Que podemos estar usando Pero para que Ustedes puedan ver Todas estas personas Estos CIPIs Ustedes deben estar Asignados En todos 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 sus proyectos Como Opportunity Managers ¿Sí? Por ejemplo Nos vamos a Opportunities Y aquí en estos De ahí se que en Cuenca Pues aquí ya está Andrés agregado Pero aquí Deberíamos Por ejemplo A Brian ¿No? Que ya me sale Le agregue Le agregue a Brian Como el CIPI Que pues Él ve Luego la información Pongo a A Isabel ¿Sí? Haciendo VIP Pongo a Por ejemplo A Ame Aquí ya me sale Etcétera ¿No? Para que Toda la información Que por ejemplo Yo ahorita les mostré Les aparezca ¿Ya? Y esto es sobre Sobre Expa Para ver como datos Esto ya es como Algo más específico Aquí podemos ver datos Como cuántos Desde cuántos opens Cuántos aplicantes Información histórica Para nosotros evaluar Incluso MPS Que es nuestro Net Promoter Score Es decir Cómo nos calificarían Las personas Que tuvieron nuestras experiencias ¿Sí? También aquí vemos Como análisis De Los comités De los cuales Estamos recibiendo Intercamistas Cuántos recibimos Etcétera En qué tiempo Y así ¿Va? Y aquí bueno También hay información Como importante En el Resource Center Solamente rápido Como para que lo vean Hay información Literal Ustedes si quisieran ver Como por ejemplo No sé Que se da información De IGV Entonces me sale Una carpeta de IGV Oh Dios mío Ajá Y me dice como Ah cómo Puedo usar Este Eh Un CRM Esto es global Sí Entonces hay gente Que sube su Sus documentos Entonces es como Si nosotros Subiéramos Esta capacitación ¿No? Y puede ser Que vayan Otras personas Que no usen Odio O que no usen De la manera Que nosotros Estamos trabajando Cosas así Pero bueno Aquí tienen Información Que también les puede Estar sirviendo Y bueno Eso es como Todo De mi parte En la cuestión De plataformas No sé si Alguien de ustedes Tiene dudas Comentarios Sugerencias El link secreto Aquí el link secreto Nada Todo check Entonces Todos vamos a estar Actualizando Pollo y Expa Padrísimo Entonces Eh Si no hay dudas Obviamente Ustedes saben que Estoy en WhatsApp De distancia Literal Pueden estar Hablando Para cualquier duda Que les surja ¿Sí? Y bueno Cualquier cosita Pues ahí Yendo al pendiente ¿Vale? Y pues nada Muy bonitas noches Y gracias por haber Asistido el día de hoy A esta capacitación Del NEC Bye Nos vemos Chao Gracias Héctor Gracias Héctor